Estados Unidos y sus aliados podrían atacar Irán en junio de este año, tal como afirman los medios israelíes. Según la información divulgada, el contingente norteamericano ya se concentra en una base militar cerca del Estrecho de Hormut. Además, algunos medios indican que cientos de bombas antibunkers se encuentran en el islote Diego García, ubicado en el Océano Índico, donde se sitúa una base militar de Estados Unidos. Mientras tanto, un grupo de políticos estadounidenses ha preparado un documento sobre Irán que planean mostrar al presidente Barack Obama. Según el texto, Washington tiene que aumentar su presencia militar en la región y en el caso de no convencer a ETA Irán de que ponga fin a su programa nuclear, emprender una operación bélica. Por su parte, Mahmoud Ahmadinejad anuncia que Irán aumentará su presupuesto militar en un 127% a pesar de las sanciones económicas. También reiteró que su gobierno está dispuesto a reanudar las negociaciones sobre el programa atómico.